Estuvimos presentes en la presentación de los fondos nacionales del emprendedor y a raíz de la gestión que se realizó para que el director nacional de los fondos estuviera aquí presentes aprovechamos y le entregamos, personalmente le comunicamos que ya se presentó el primer proyecto el proyecto está enfocado al programa de competitividad y modernización tecnológica dirigido a los pequeños comerciantes de aquí de Ciudad Juárez el objetivo principal es equipar a las microempresas se busca beneficiar a 100 microempresas en las cuales se les podrá apoyar con un alto porcentaje en el equipamiento de equipos de cómputo que funcionará la parte del punto de venta así como la factura electrónica estamos ya dentro del concurso oficialmente, ya tenemos nuestro folio de aceptación ya no más faltaría conocer el resultado de este primer evento que estamos ingresando a este fondo por otra parte está